Hoy estoy en uno de los mejores restaurantes de Málaga, ubicado en un sitio privilegiado, en el Muelle 1, en pleno puerto de Málaga. Y tengo la fortuna de que ese restaurante se suma a mi proyecto cinematográfico que rinde homenaje a Málaga y al cine. Y ese restaurante es Gutiérrez Puerto. En Gutiérrez Puerto disponen de un espectacular vivero lleno de langostas nacionales. Pasen y vean. Acompáñame a recorrer la maravillosa terraza de Gutiérrez Puerto, en Muelle 1. Disponen de una carta con una selección de los mejores vinos y una gran variedad de denominaciones de origen. Y si te apetece, te puedes tomar un cóctel fresquito. Si vienen a Gutiérrez Puerto, no dejen de mirar su increíble vitrina de mariscos y pescados de la Bahía de Málaga. Gloria bendita, no falta de nada. Y por supuesto no puede faltar en Gutiérrez Puerto uno de los clásicos de Málaga. Nuestros espectros de sardina. ¡Buenísimos! De Málaga para Málaga, tu restaurante en el Muelle 1. Gutiérrez Puerto.